Hoy te voy a enseñar a hacerle un aseo profundo a tu lavadora. Vamos a lavarle el tanque, vamos a lavarla por fuera y le vamos a quitar esos rayones. Sobre todo si tienes tu lavadora nueva y de pronto se te rayó, seguramente con esto lo vas a solucionar. Bienvenidos a Gloria en tu hogar. Un episodio más de la serie Poniendo en orden tu hogar. Estamos organizando mi casa del primero al último cajón. Comenzamos por la cocina y ya estamos en la zona del patio, la zona donde lavamos la ropa. Te dejo la serie aquí en la I. Comenzaremos utilizando jabón de lavar platos. ¿Por qué? Porque es antigrasa, antibacterial y de jabón. Y la esponja, con la partecita verde de la esponja de lavar platos, lógicamente pues sacas esa para del patio y vas a lavar tanto el tanque como la zona externa. Trata de no utilizar mucha agua porque de pronto adentro en el tanque podrás mojar, pero afuera dependiendo de si la lavadora es carga frontal o así paradita como la mía, pues puedes mojar la maquinaria. Entonces la que tenga confianza con su lavadora y quiera tirarle agua, no hay problema. La que no, con un trapito le toca limpiarla, ¿cierto? Después quitarle el jabón. Entonces vamos a ir con un cepillito a todas esas áreas. Yo sé que hay áreas que ni con el cepillo les va a quitar. ¿Por qué? Porque los jabones tienen grasa. ¿Quién lo creyera? Son hechos con grasa. Entonces el suavizante es grasa y esa grasa se va quedando pegada. Así como de nuestras ollas, de nuestros sartenes, se va quedando ahí y ya es muy difícil. Entonces, bueno, intenta con la partecita verde, restrega con cepillito lo más que puedas. Todavía no he enjuagado. Bueno, pero por ahora este es un aseo superficial. Ya enseguida vamos a lavar lo que es el tanque y les voy a enseñar a brillarla para que le quiten algunos rayones que a veces quedan superficiales y que se le pueden quitar. Yo ya me le tengo confianza a mi lavadora. Ya tiene 22 años. Yo le echo agüita para quitarle el jabón. Ustedes no, por favor. Un trapito húmedo. Les toca limpiarla para que no la vayan a oxidar. Listo. Vamos a llenar la lavadora completamente de agua. Agua hirviendo preferiblemente. O sea, caliente. Dos tazas de líquido antigrasa. Y un chorro de jabón de lavar platos. Vamos a agregar esta mezcla a esa agua. No vamos a poner a funcionar la lavadora. Vamos a dejarla ahí quietecita por lo menos una hora en remojo. La que quiera quitarle rayones y brillarla con copado. Esta es la crema que utilizan los señores para brillar carros y motos. Cada país tendrá su nombre, pero es una crema universal que ellos utilizan para eso. La lavadora está en este momento en remojo. O sea, la tengo quietecita con el agua adentro caliente. Y vamos a aplicarle la crema. Esto es de verdad que es muy fácil de conseguir. En cualquier taller de motos, en cualquier... donde arreglen carros. Bueno, cualquier señor se los consigue. Listo. Se lo aplicas a tu lavadora, a las neveras que son así pintadas en colores. Bueno, el electrodoméstico que tengan así, lo pueden utilizar. Se aplica con el trapo seco o con una esponja seca. Y se deja unos minuticos, entre comillas, como secar. No demasiado, unos minuticos. Ya pasó a la hora de que dejaste la lavadora en remojo, ponla a funcionar. Ponla a funcionar y cuando termine el ciclo, pues esas aguas se desechan. Si sale muy sucia, pues la botas. Si sale, como en mi caso, más bien limpia, pues uno la guarda para lavar patios, bueno, lo que uno quiera. Esto ayudó a sacar lo que está pegado como entre los dos tanques, lo que hay interno, pero la lavadora todavía está sucia. Un poquito de hipoclorito puro y ajás en polvo en una esponja. Y vamos a restregar. Eso ya está humedecido porque la tuvimos en remojo y vamos a restregar muy bien. Y después con una coquita enjuagamos. Terminamos de enjuagar, volvemos a llenar la lavadora y otra vez. Que haga todo el ciclo para que nos saque ese antigrasa que le echamos, el jabón, el ajás, todo el hipoclorito. Y mientras eso, vamos brillando. ¿Con qué brillamos? Porque recuerden que ya le aplicamos la crema. Así en seco, con una estopa. Acá le decimos estopa. Si no, con un trapito, una toallita, no importa. Hay que hacerle fuerza. Preferiblemente este trabajo para los señores. Pónganlo el sábado a brillar la lavadora. ¿Usted se la pasa sobando el carro? Venga, sobe la nevera. Le tengo una novia nueva. La nevera o la lavadora. Mi amor, Gloria dijo que hoy tenías que brillar la lavadora. Entonces, hágale pues a trabajar para que saque brazo y quede bien lindo. Ya les voy a mostrar cómo quita de fácil las rayas. O fácil no. Hay que hacerle con fuerza. Pero hay las rayas que son superficiales, ellas salen. Lógicamente milagrosa no es. Lo que esté rayado a profundidad ahí no hay que hacer. Mi la dorsita está viejita, pero igual. Miren, acá les muestro una rayita. No sé si la alcanzan a notar. Y vamos a quitarla. Miren, ahí está donde puse la mano. Si no vieron, devuelvan el video. Y ya lo quita. A veces son rayones que quedan en la parte superior de la pintura. Entonces, son súper fáciles de quitar. Así quedó la lavadora. La mía está viejita. Está raspadita el tambor. Bueno, en fin. Mola de muchas. Pero que se vea limpia. Y de verdad que yo que estoy aquí presente la veo brillar. Y de verdad, se disfruta verla tan limpia. Y seguramente ustedes que tendrán una lavadora mucho más nueva, pues todavía mejor porque les va a quedar como salida de la tienda. Por acá les dejo una imagen con los videos de nuestra serie de Poniendo en orden tu hogar. Porque hay muchos tips en el canal que tú no te puedes perder. No olvides regalarme un like, suscribirte y recuerda que esto es Gloria en tu hogar. Un beso. Chao. Chao.